Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy voy a abrir este programa, hoy día 21 de octubre, haciéndome eco y sacando como una pequeña conclusión evangélica una pequeña, una gran conclusión evangélica de una noticia que ayer compartía Religión y Libertad esta página de evangelización, Religión y Libertad y la noticia era que una mujer joven de 33 años de raza negra llamada Beverly Beatty Williams pues ha sido condenada, ya ha ingresado en prisión este miércoles creo ha sido condenada a tres años y medio de cárcel por haber bloqueado la entrada a los trabajadores de un abortorio por haber bloqueado la entrada, por haber forcejeado con un par de trabajadores que se disponían allí a entrar en la clínica abortista entonces es una historia muy curiosa esta mujer, Williams, nació como digo hace 33 años y tuvo una historia durísima en su vida abortó ella por primera vez a los 15 años después de abandonar la escuela secundaria posteriormente abortó dos veces más y siguió un camino autodestructivo de drogas y alcohol fue detenida, fue a la cárcel por todo lo que se supone y allí tuvo una experiencia una experiencia de conversión y al quedar en libertad siguió adelante con la determinación de elegir un nuevo camino Dios le dio la gracia de elegir un nuevo camino un camino de conversión pudo casarse felizmente tiene una preciosa niña de dos años ahora mismo bueno, ella fue cofundadora de un ministerio de servicio de la calle de los sin techo pues este ministerio pues que allí en Nueva York ayuda a tantísima gente que hay en la calle sin techo, gente metida en la droga etcétera, como lo había estado ella se metió en ese ministerio de ayudar a los que estaban en la calle al mismo tiempo que se casaba y que tenía esa niña y también se metió en el activismo pro vida tuvo ese episodio en el año 2020 de tener ese forcejeo que hay que decir que fue yo creo que una imprudencia una imprudencia que ella pues una cosa es ponerse delante de una clínica abortista pero otra cosa pues quizás es cometer la imprudencia de forcejear con los trabajadores que van allí a la clínica tuvo esa imprudencia en base a una ley que está vigente en Nueva York es la ley federal de libertad de acceso a las entradas de las clínicas pues fue detenida y ahora pues ha sido condenada a tres años y medio de cárcel ya ha ingresado en prisión tiene que separarse de su niña de dos años fijaros bien lo que supone eso y entonces he teme aquí la paradoja la paradoja yo he visto esta noticia y saco dos conclusiones dos consideraciones a ver en primer lugar hay una esperanza hay una esperanza cuando uno ve que quienes dan la cara en la lucha contra el mal quienes dan la cara pues igual ya no son únicamente los supuestos cruzados o los tradicionalistas o una especie de carlistas inmaculados a ver que ya sé que no existen nadie es inmaculado ni los carlistas ni los tradicionalistas ni los cruzados pero ya me entendéis lo que quiero decir o sea lo que me llama la atención es que quienes dan la cara especialmente en la lucha contra el mal es quienes han sido víctimas del mal entonces claro el que ha sido víctima del mal el que ha visto el rostro del mal ahora resulta que se la juega se la juega y es capaz de hacer lo que ha hecho esta mujer ¿no? mi segunda consideración es que diferente uno intuye ¿no? que va a ser la justicia de Dios comparando con la justicia de los hombres ¿no? nos ponemos ahora ¿no? nos hacemos la idea de lo que es ponernos en la presencia de Dios daremos cuenta de todas nuestras obras delante de Dios Él hará justicia ¿no? ¿qué le dirá Dios a esa mujer que ha sido condenada tres años y medio separada de su niña de dos años y condenada de tres años y medio a la cárcel por haber por haber allí impedido o bloqueado la entrada a una clínica abortista ¿qué le dirá Dios a esa mujer llegados puesta en su presencia? y otra pregunta ¿qué les dirá Dios a quienes han creado un sistema que le han llevado a esta mujer a la cárcel? a personas que podría parecer que son personas del sistema ¿qué les dirá a ellas? hombre yo desde luego me acuerdo me acuerdo de un versículo de la Sagrada Escritura con el que quiero arrancar este programa de sexto continente ¿no? Marcos 10.31 muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros y es que las cosas no son como nosotros las percibimos las cosas son lo que son para Dios a ver vamos a hacer el esfuerzo de meter esto bien en nuestra mente ¿no? las cosas son lo que son para Dios no son ni percepción ni percepción de ellas ni juicio sobre la realidad no no las cosas son lo que son para Dios por eso dice Marcos 10.31 muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros bueno hoy vamos a orar por esta mujer por Bebeline Beatty Williams por su familia por su esposo que queda con la niña cuidándola estos tres años y medio ¿no? y pedimos a Dios que este acontecimiento que este hecho abra los ojos ¿no? nos abra los ojos para entender que al final las cosas van a ser lo que son para Dios y tenemos que adecuarnos ¿no? a un juicio de la realidad a una aproximación a la realidad intentando percibirla entenderla discernirla desde los ojos de Dios y no desde la mirada de los hombres Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla en Facebook a través de la página que lleva mi nombre de José Ignacio Munilla Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox y Spotify y también en el canal de YouTube en ticonfío.org también podéis seguir en directo este programa por el canal de Twitch al que podéis acceder desde la página www.enticonfío.org en enticonfío.org como digo se puede seguir en directo el programa pero también se pueden acceder a los programas anteriores y también a otros materiales de evangelización que vamos poco a poco realizando Bueno voy a voy a comentar también como después de este saludo primero en este programa de Sexto Continente voy a comentar una noticia de prensa que ayer el diario El País en España pues bueno le dedicaba una página a veces suele ser interesante verse aproximarse para ver determinados medios medios anticlericales etcétera que noticia dan que noticia dan de determinadas realidades de la vida eclesial entonces recordaréis que no hace mucho hice también un comentario de un programa que había hecho el canal televisivo de La Sexta creo recordar que era no estoy muy seguro sobre sobre un grupo un grupo musical pues español católico y el de Hakuna en concreto entonces bueno pues era interesante ver qué decían de Hakuna y del grupo musical era interesante verlo bueno pues en esta ocasión pasa algo por el estilo con respecto al reportaje que hace El País sobre la Asociación Católica de de propagandistas que es bueno pues un una asociación digamos muy veterana fundada en 1909 por el jesuita el padre Ángel Ayala bueno y que actualmente pues es quien lleva adelante pues obras como es promotora del CEU y otras y otras obras apostólicas que bueno pues que que tienen bastante incidencia en la vida pública española y como tienen bastante incidencia en la vida pública española pues entonces el diario El País Marcadamente Anticlerical hace hace una pues un reportaje una visión desde su punto desde su perspectiva obviamente ¿no? bueno lo hace desde el punto de vista especialmente político ¿no? yo que yo me voy a fijar en un aspecto muy concretito el titular es La nueva fuerza en la derecha de los viejos propagandistas católicos bueno obviamente su reportaje tiene esa esa perspectiva política pero yo me quiero fijar en un párrafo en concreto en un párrafo de ese reportaje que hace referencia a la a la comunicación ¿eh? y yo quisiera ¿no? extraer como una conclusión de la importancia de que en la vida de la iglesia se puede ejercer una comunicación con la libertad evangélica o sea con libertad evangélica porque precisamente esa libertad evangélica nos permite incidir ¿eh? incidir entonces bueno pues voy a leer el párrafo el párrafo en el que bueno criticando claro pues digamos a un diario como el país ve como un como un enemigo ¿no? pues a a la asociación católica de propagandistas porque lleva adelante impulsa muchas acciones pues como las campañas de propaganda que se han muy recientemente por ejemplo con motivo de la hispanidad el 12 de octubre determinadas campañas las marquesinas en las que en las que se desenmascaraba la leyenda negra también se hizo una campaña con respeto a las leyes abortistas diciendo ¿no? rezar frente a una clínica abortista está genial ¿eh? bueno obviamente era una manera de una una expresión bastante digamos libre entre comillas provocativa contracultural podríamos decir ¿no? también el ACDP ha puesto en marcha pues el diario El Debate apoya algunas iniciativas culturales católicas como NEOS lleva adelante colegios universidades bueno digamos que es pues una realidad incisiva ¿no? incisiva entonces yo me quedo con el siguiente párrafo dicen en este reportaje lejos de lo esperable en una centenaria entidad tradicionalista en cuya cúpula está el arzobispo emérito de Burgos el lenguaje del ACDP trata de ser fresco juvenil su pose es rebelde los protagonistas presumen encancelados de la gamberrada de desafiar en las calles el plan pro-aborto del gobierno y parecen mofarse del lenguaje inclusivo dirigiéndose a los ministros ministras ministres y menestras no hay en sus formas asomo de embaramiento de la comunicación diocesana su sello original fue el uso de técnicas modernas de comunicación eso es lo que han recuperado o sea que a la hora de de hacer una descripción ¿no? de esta asociación que obviamente es una descripción crítica claro lo que destacan es que tienen una comunicación claro que es incisiva y que dice no hay en sus formas asomo de embaramiento de la comunicación diocesana me quiero centrar en esta frase a ver dicen es que claro esta manera de expresarse está lejos de ese embaramiento de la comunicación diocesana ¿qué es esto? uno ve a ver miremos el diccionario de la Real Academia ¿qué es eso de embaramiento? embarar embararse y dice el diccionario entorpecer entumecer o impedir o impedir el movimiento de un miembro o sea que la percepción que tienen estos medios laicistas o anticlericales es que la comunicación eclesial o diocesana dice aquí ¿no? la comunicación eclesial eclesiástica podríamos decir ¿no? la comunicación eclesiástica suele ser embarada o sea torpe que no se expresa con claridad en lo que en lo que se quiere decir ¿no? entonces me parece muy interesante que hagamos una autocrítica de por qué generalmente en nuestro nuestra comunicación eclesiástica suele ser embarada o sea entorpecida entumecida con poco movimiento por qué nuestra comunicación ha sido percibida ¿no? de esa manera es una comunicación embarada y por qué cuando claro esto lo cual hace que cuando alguien rompe con esa forma de comunicarse y se comunica de una manera directa fresca que se le entiende vamos que se le entiende y es capaz de incidir entonces resulta que llama la atención y hasta le hacen un reportaje el domingo criticándoles entonces a ver qué hay detrás de esto porque yo creo que es una crítica real real o sea muchas veces en las críticas que nos hacen nos dan luz y aquí un caso porque yo creo que es verdad que nuestra comunicación eclesiástica suele ser embarada es decir entumecida entorpecida plana plana o sea que es difícil ¿no? muchas veces en nuestros discursos podemos tener ideas claras distintas que incidan y que respondan a la realidad de nuestros días ¿no? es un hecho que nuestro género el género de nuestras cartas pastorales es un género que ha caído ha caído o sea a ver escribir hoy en día cartas pastorales a ver a ver quién las lee a ver quién las lee o sea es muy arrastramos también un poco los efectos de eso que hemos ido generando de un lenguaje embarado plano mortecino yo qué sé entonces en primer lugar ¿qué hay detrás de ese lenguaje plano de ese lenguaje embarado eclesiástico? pues quizás en primer lugar yo diría el miedo a las críticas el miedo al juicio del mundo el miedo a la persecución porque claro si hablas de una manera que se entienda y que obviamente es contracultural porque el mundo se está marcando en este proceso de imposición de pensamiento único dominante claro si tú hablas de una manera que quede claro y patente que vas por otro camino etcétera entonces se generan críticas juicios persecuciones y a veces el lenguaje embarado el lenguaje plano pues esconde miedo esconde miedo en segundo lugar creo que también ese lenguaje plano embarado etcétera políticamente correcto esconde esconde inseguridad esconde falta de claridad interior falta de definición falta de definición es decir dudas interiores dudas interiores posturas indefinidas es lo que esconde y además también lo provoca lo provoca ese lenguaje embarado plano que no se sabe si sube si baja si entra si sale o esconde esa duda interior o la provoca la provoca entonces ya me habéis oído muchas veces una anécdota una anécdota que vamos que yo he contado de mí de mis años de seminarista estaba en Roma cuando José Antonio Sallés pues que fue profesor nuestro en el seminario de Toledo y bueno pues que era un hombre que pues que tenía en su forma de expresarse mucha parresía de los que decía las cosas vamos muy a lo a lo navarro como se dice muy a las claras vamos se le entendía todo se le entendía todo y estábamos en una ocasión en Roma y entonces pues había la noticia de que iba a haber pues una una conferencia de un conocido pues teólogo que iba a dar una conferencia allí en Roma en italiano y bueno pues vamos pues vamos había allí mucha gente y empezaba el hombre pues el hombre con una el típico conferenciante no pues con un lenguaje vamos con un lenguaje verdaderamente esdrújulo esdrújulo quiere decir que utilizaba palabras palabras pues pues casi que él mismo las iba acuñando para irlas expresando no con una complejidad muy grande con una erudición vamos parecía no que aquello era una erudición increíble no entonces según iba hablando me acuerdo que me acerqué a don José Antonio a su oído y le dije no estoy entendiendo nada a lo que él me respondió tranquilo que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada esa anécdota que a mí me marcó un poco pues en la vida me ayudó a quitarme miedo a quitarme miedo es decir es que el lenguaje embarado el lenguaje a veces se esconde primero dicho miedo y a veces también esconde indefinición indefinición interior el que no terminamos de saber realmente realmente cuál es nuestra fe cuál es nuestra fe y por lo tanto como no como no sabemos explicar con sencillez etcétera pues nos escondemos en el embaramiento del lenguaje y luego en tercer lugar creo que además ocurre que ya lo malo es que encima se produce una perversión de que se disfraza el embaramiento del lenguaje el embaramiento en un supuesto estilo evangélico diciendo que el estilo evangélico pues no es un lenguaje de la batalla cultural no es un lenguaje de la confrontación sino que el estilo evangélico pues es el estilo de del diálogo del encuentro tal a ver y dice uno pero bueno vamos a ver eso eso queda muy bonito decirlo así pero eso es verdad o sea es verdad que Jesús en el evangelio tenía una forma de expresarse en la que no decía una palabra más fuerte que la otra que tenía un lenguaje así más bien plano que él tendía a ser un poco una alguien un punto de encuentro entre personas distintas que buscaba el mínimo como un denominador entre todos a ver no es verdad leamos el evangelio Jesucristo era Jesucristo se presenta claramente como un maestro de la verdad no un moderador un moderador que busca consensos entre diferentes no Jesús no no se busca no se presenta como un moderador entre opiniones diferentes se presenta como un maestro de la verdad y además con una forma de expresión muy libre en la que muchas veces se enfrenta se enfrenta con pues con los fariseos vamos es una constante los evangelios sus choques sus choques con fariseos escribas sacerdotes es una es una constante y hay que decir que incluso utiliza le llama zorro a Herodes a ver vamos a ver o sea que es que realiza signos como el de la expulsión de los mercaderes del templo o sea que no es cierto que el estilo evangélico sea el que pueda justificar ese lenguaje embarado no es cierto eso es una perversión de esa invocación de lo evangélico no es verdad ahora con esto no quiero decir claro ahora podía venir el típico iluminado el típico iluminado y entonces pues aplica lo que los textos evangélicos y entonces sin discernimiento alguno pues coge el típico iluminado y se cree él pues diciendo pues yo voy a coger ¿no? pues el látigo y voy a expulsar a los mercaderes del templo porque yo soy el iluminado claro pues obviamente eso sería un error ¿no? tiene que existir ¿no? la conciencia de que los gestos los gestos proféticos pues los tienen que hacer los que son verdaderamente profetas ¿no? y me estoy acordando por ejemplo de que recientemente he leído una de las biografías del padre Pío y como ocurría claro el padre Pío era un profeta hacía gestos con una libertad evangélica increíble ¿no? pero claro si sus admiradores pretendían copiar literalmente lo que el padre Pío hacía el resultado era un desastre porque por ejemplo el padre Pío en ese don que él tenía de leer las almas y etcétera etcétera sacramento de la penitencia que no que usted no tiene un verdadero arrepentimiento arrepiéntase de verdad bien pero eso lo podía hacer el padre Pío pues porque tenía ese don místico y quienes recibían esas esas correcciones ¿no? y claro pues sabían que se les estaba haciendo un profeta pero claro algunos de los de los admiradores del padre Pío veían como él confesaba iban a su parroquia y se ponían en las confesiones a hacer lo mismo y claro y espantaban a la gente o sea quiere decir que es que o sea por supuesto que yo no estoy pretendiendo ¿no? no estoy pretendiendo el que copiemos a Jesucristo sus gestos proféticos con literalismo y los llevemos a la vida que haríamos ridículo porque nosotros no somos el padre Pío ni somos Jesucristos y si cogiésemos ahora mismo pues el el látigo y empezásemos a a dar latigazos a los que están alrededor nuestro pues es que actuaríamos como un iluminado ¿no? eso lo tengo claro y creo que es importante decir esto ¿no? pero claro esto es una cosa y otra cosa es recurrir a la invocación del estilo evangélico para decir que que está perfectamente justificado nuestro lenguaje plano indefinido embarado como dice de nuevo ¿no? pues este este artículo del cual he partido ¿no? para hacer esta reflexión obviamente eso es un error ¿eh? es un error muy grave que no que no podemos que no podemos permitir ¿no? en resumen que creo que este este reportaje esta esta descripción que hace ¿no? de una asociación católica que que tiene que tiene el atrevimiento de expresarse de una manera fresca directa que se le entiende que incide que incide que da una respuesta bueno pues es que lejos de lejos de de estar las antípodas del estilo evangélico conjuga con el estilo evangélico y además como lo prueba las reacciones que puede provocar en una prensa anticlerical además obviamente incide incide ilumina ilumina es digno de de reflexión ¿eh? muy brevemente pues ya que estamos hablando de comunicación y de comunicación con el estilo evangélico me hago eco con vosotros me hago eco de que este sábado pasado tuvimos un encuentro online organizado por la comunicación perdón por la comisión de comunicación de la conferencia episcopal española con los llamados misioneros digitales con motivo de que de que se convocaba al jubileo también estaban participaron desde la santa sede algunos miembros del dicasterio para la comunicación ¿no? Monseñor Lucio y bueno tuvimos un encuentro los misioneros digitales de España la palabra misionero digital a ver ¿quién da ese carné? ¿ese carné dónde se...? no no existe para ser misionero no hace falta un carné ¿eh? y un misionero digital lo que hace falta es estar bautizado y experimentar lo que el bautismo conlleva pues que es nuestra llamada a compartir ¿no? a compartir la fe en Jesucristo en este mundo a ser luz a ser luz y a ser sal en medio del continente digital entonces bueno pues un servidor yo también participé en ese encuentro de misioneros digitales y compartí cinco claves que las voy a no voy a desarrollarlas pero sí que las voy a aumentar cinco claves de cómo llevar adelante ¿no? esta misión en medio del continente digital misioneros digitales en primer lugar primera clave el dilema de cómo utilizar cómo utilizar lo que está trucado de raíz somos conscientes de que las nuevas tecnologías están trucadas han sido diseñadas para crear adicciones y para atraparnos y al mismo tiempo no tenemos otra otra posibilidad que utilizarlas porque es que es impensable poder prescindir de ellas esto tiene que conllevar en nosotros un continuo discernimiento o sea no tener una falsa paz sino tener una sentir una interior contradicción para estar siempre alerta ¿qué podíamos hacer frente a esta contradicción que estamos evangelizando? pero con unas herramientas que están trucadas y claro no podemos prescindir de ellas dado el monopolio que tienen segundo entender que también pues estas redes sociales frente a los grandes más media que están controlados básicamente ¿no? pues por pues por las mismas empresas las redes sociales permiten buscar reductos de libertad a la hora de exponer y compartir cosas ¿eh? son reductos de libertad que en otros lugares pues posiblemente no puedes decirlos entonces pues es importante ¿no? utilizar esos márgenes de libertad que existen que también vamos a vamos a ver estamos viendo estamos viendo ¿no? como en muchas de estas grandes tecnológicas se impone por aquí y por allá se presiona hacia lo políticamente correcto pero también hay otras otras tecnológicas que se escapan de ello entonces hay unos reductos de libertad frente a la imposición del pensamiento único que hay que que hay que saber utilizar en tercer lugar también hablé hablamos de el equilibrio entre el carisma personal y lo que representamos que representamos a la iglesia ¿no? nuestra eclesialidad entonces es obvio que en el mundo en el que vivimos resulta siempre mucho más atractiva exitosa excesiva incisiva las presencias personales los testimonios personales que las comunicaciones institucionales que son pues menos atractivas es mucho más fácil pues que se comunique pues un futbolista que un club de fútbol o un político que un partido político o un obispo que un obispado o un laico que el consejo pastoral del que forma parte o sea siempre la comunicación personal es más atractiva ¿no? pero esto esto claro tiene tiene un reto el reto de cómo yo hago ¿no? cómo yo hago para que mi carisma personal se integre también en esa eclesialidad en la que yo estoy integrado de la que formo parte de la que porque la iglesia es mi mi casa mi familia ¿no? o sea tiene que haber un equilibrio entre carisma personal y lo que yo represento ¿eh? el equilibrio poder ser distinto en unos y en otros pero siempre tiene que estar esa preocupación de decir tengo que llevar adelante mi carisma personal con mis peculiaridades no todos tenemos que ser iguales pero al mismo tiempo represento a la iglesia con lo cual eso me tiene que estar siempre bueno pues matizando mi forma de decir y hacer las cosas en cuarto lugar la importancia del cuidado interior ¿eh? del cuidado interior para estar presente en redes sociales ¿no? lo cual obviamente esto se se aplica se aplica a todos los a todas las formas de ser misionero en este mundo ¿no? un misionero que acabamos de celebrar el domo en este domingo un misionero tiene que cuidarse interiormente pero quizás para estar en redes sociales hay que cuidar especialmente la fortaleza y la humildad ¿eh? la fortaleza la fortaleza algunos la entienden como ligada a la agresividad en absoluto la fortaleza más bien hay que entenderla como ligada a a la humildad a la humildad es decir a que te peguen por aquí por allá y tú pues no te vengas abajo ¿eh? que el buen boceador no es el que pega muchos golpes sino el que no se viene abajo cuando le dan lo que tengan que darle ¿eh? o sea en redes sociales es importantísimo la fortaleza que nace de la humildad el que a uno pues no le no le o sea que es que no le preocupe que le vayan pues a criticar a poner a parir a ver es que lo doy ya por supuesto lo doy por descontado que eso va a ser así y no pienso inquietarme ¿no? o sea esa fortaleza humildad es muy importante y por último el quinto punto ¿no? de esa reflexión que tuvimos los misioneros digitales pues la importancia de priorizar siempre la evangelización es decir el de hacer presente a Jesucristo las redes son un lugar de encuentro sí a veces cuando decimos bueno ¿cuál es el estilo cristiano de hacernos presentes en el mundo digital? un mundo de encuentro bueno por supuesto por supuesto que esa palabra ese concepto de encuentro con el mundo claro que es cristiano pero es que a veces la palabra encuentro la comprendemos la interpretamos como si fuese un buscar un mínimo común denominador ético con el mundo dejando aparcado para ello a Jesucristo vamos a buscar lugares comunes comunes con el mundo con valores éticos compartidos y dejemos para otro momento para otro momento pues el hablar de Cristo explícitamente y de la evangelización y intentemos silenciar los aspectos que no son con los que no tenemos consenso con los demás a ver eso eso es obviamente si eso si eso es el encuentro entonces el encuentro no es cristiano es que el encuentro es otra cosa el encuentro es un encuentro entre diferentes sabiendo que nosotros pues siempre proponemos a Jesucristo como nuestra clave nuestra clave de sentido yo no puedo silenciar la clave de sentido en la que vivo y en la que me sustento a la hora de presentarme delante de los demás luego siempre priorizar a Jesucristo bueno estos fueron los puntos los cinco puntos que un servidor pues compartió en ese encuentro de comunicadores misioneros digitales que tuvimos el sábado online y bueno pues ya os los comparto a vosotros pues porque obviamente como he dicho antes ¿quién tiene el carné de misionero digital? a ver tú mismo desde que mandas un whatsapp desde que felicitas un cumpleaños desde que haces cualquier presencia en en el mundo digital que el mundo digital tiene muchos niveles como he dicho hasta el propio whatsapp también forma parte de un mundo digital ¿no? pues eres un misionero digital estás llamado a tener conciencia de que de la manera que me expreso que digo etcétera estoy estoy también haciendo presente el evangelio de Jesucristo bueno vamos adelante y antes de nuestro momento musical que va a estar relacionado con esto que os voy a decir quiero quiero dar noticia de que este viernes se estrena en España un un documental llamado Libéranos Subtitulado El combate de los exorcistas es digamos la primera vez que se produce pues un una película bueno hay que decir un docudrama le llaman hoy en día ¿no? un docudrama un documental pero realizado de una de una forma pues digamos que se aproxima también un poco a un a un drama cinematográfico ¿no? la producción de este docudrama llamado Libéranos El combate de los exorcistas es la primera vez que pues que se ha producido una una pues una producción sobre el tema de los exorcismos de la acción del demonio extraordinaria y de la acción de la iglesia de liberación pero bajo digamos la supervisión de la propia iglesia católica bajo la supervisión de la asociación internacional de exorcistas la asociación internacional de exorcistas pues es una asociación de la iglesia católica ¿no? que ha sido consultada y podemos decir que es un un documental un docudrama pues que ha sido digamos tutelado garantizado pues desde esta asociación que encuadra a todos los exorcistas que llevan adelante este ministerio que los obispos les encomendamos bueno pues como digo se estrena este viernes en España día 25 en Puerto Rico se estrena el día 31 de octubre aquí en Alicante pues el domingo lo haremos el domingo día 27 a las 5 y media en el Kinépolis de Alicante pues tendremos el estreno y después tendremos un diálogo un diálogo una conversación al terminar pues de presentación de este documental liberanos el combate de los exorcistas ¿qué sinopsis podemos hacer de este documental? bueno es abordar la pregunta de quién es el diablo cómo actúa cuáles son sus armas cuándo hay una verdadera posesión diabólica en qué consiste un exorcismo quién es un exorcismo exorcista perdón bueno pues este docudrama pretende dar respuesta a estas y otras preguntas andando en los distintos aspectos de esas acciones extraordinarias obviamente que no son las ordinarias de la posesión diabólica y del desarrollo de lo que son los exorcismos de la iglesia me remito me remito a una frase de San Juan Pablo II quien dijo quien no cree en el demonio no cree en el evangelio es una frase de San Juan Pablo II bueno pues se me ha ocurrido una cosa un poco especial y disculpad si es un poco así chocante pues poner nuestro momento de nuestro momento de vamos de pequeño descanso musical y de oración pues me he buscado por ahí y he encontrado un rap un rap de un joven colombiano llamado Creyente 7 que tiene un rap en el que tiene como una confrontación con el diablo es va a llamar la atención es este joven cristiano que quiere llevar adelante su evangelización y tiene ese encuentro ese ese choque ese encontronazo con el con el diablo y entonces así se llama contra el diablo está cantado por Creyente 7 que es el nombre que tiene este joven colombiano lo vamos a escuchar reyente punto 7 apocalipsis te dije que nos volveríamos a ver y esta vez estoy más que seguro que vas a perder ahora yo tengo el poder quien porta la luz yo soy el ser llámame lucifer pensaste que me habías derrotado en tu último álbum reality estás equivocado vencerme a mí será difícil y ahora vienes con otra falacia de un supuesto apocalipsis y quien te dijo que eso es cierto si aquí en la tierra se vive su mismo cielo y su propio infierno quien dice que hay otra vida sigues leyendo ese librito y nadie va a creerte esas mentiras ey otra vez de nuevo tú tratando de impedir que saque al mundo de la esclavitud me cubro con la sangre de Jesús puedes ser portador de luz pero te opaca la luz de la cruz sé que en mi humanidad vencerte a ti será difícil pero Jesús ya te venció ya él me lo hizo fácil tu fin se acerca por eso es que estás en crisis tú más que nadie sabe que es real apocalipsis así como es real un cielo y un infierno sí la salvación eterna y el castigo eterno como el lago de fuego pa' ti tú secuaces y no afecta lo que escribo entonces ¿por qué apareces? aparezco porque me da risa ver a cristianos como siguen la doctrina que los esclaviza deberían ser más modernos como algunos supuestos que yo uso como énfasis por ejemplo que digan que lo son pero en verdad no son utilizando aquella frase que Dios solo mira el corazón pero sin querer me sirven me conviene que no sepan que adorar a Dios así no sirve yo soy consciente que esa frase la usan mucho pero la fe viene por lo que escucho el evangelio no cambiamos esto es serio esto no es comedia para llevarlo a acuerdo al tiempo cambiamos las estrategias no es la ropa ni el corte lo que hablan son los frutos a lo cristocéntrico cuando ejecuto y a los que dicen ser cristianos y no lo son pues que le vamos a hacer seguir morando Dios va a terminar lo que ha empezado en él lo que ha empezado en quien como Alejandro que cada día que pasa del evangelio se está alejando no es pa' él esa vida cristiana mira como confundo al mundo y a la iglesia con la marihuana seguiré con ese descaro mientras nadie más se meta en mi plan como Brian Caro por ahí hay un cristiano que es rapero que se alegra de eso y a su instagram sube videos lastimosamente en los cristianos hay personas que critican más en vez de dar la mano pero la mayoría comprendemos que somos el mismo cuerpo de Jesús el Nazareno que hay un pueblo que ora por los soldados caídos Almighty ser ejemplo yo estoy convencido para llevar el evangelio a través de su voz puesto que no hay quien pueda parar lo que ya ha dicho Dios no tú solamente hablas vagas inventadas te dije que la música por mí ha sido inventada mira como hice mi jugada con el álbum de los dioses el último tuyo hago lo que me da la gana y así tengo a la juventud perdiendo el tiempo que se olviden que viene el día del arrebatamiento con lo que ofrece el mundo los tengo dichosos pa' que ignoren lo que dice Apocalipsis 21.8 sé que mentir es tu virtud por eso yo no creo en nada de lo que me digas tú música secular tú puedes difundirla pero Dios también tiene a raperos pa' contradecirla así que yo seguiré llevando a Cristo a las naciones con mi testimonio y a través de todas mis canciones sigo con la Biblia mi arma letal y qué mal que ya se te acerca tu juicio final bueno pues la verdad es que es una canción fuerte pero quizás creo que era la adecuada para presentar esa inauguración de este docudrama Libéranos el combate de los osorcistas que se estrena este viernes seguimos adelante el sexto continente y vamos a ahora a dar parte a la intervención de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico habilitado sextocontinente arroba radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaria.es y a José que está en el pues en en el estudio de Radio María le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas muy buenos días muy buenos días monseñor pues sí un profesor de escuela católica nos comparte el dilema en el que se encuentra nos escribe buenos días monseñor es una gran gracia contar con su cercanía que pienso que hace tanto bien a la iglesia quisiera consultarle y le pediría por favor que mantuviera mi anonimato sobre mi trabajo en un colegio dependiente de una fundación que pertenece a escuelas católicas en nuestro centro desde el primer día nos presentaron la agenda 2030 como el objetivo final de nuestra labor educativa e incluso fomentan el uso de mindfulness y el yoga con los alumnos y profesores siento que como cristiano comprometido no puedo entrar en estas doctrinas que la iglesia no recomienda pero es cierto que es mi trabajo y no puedo dejarlo así como así ¿cree usted que debo ser astuto y no manifestarme y luego ayudar a los alumnos de forma indirecta? ¿o es mejor hablar de frente con los directivos que llevan el colegio por esta direccional aún con el riesgo de no mantener mi trabajo? me supone un desgaste emocional serio y pone en duda mi fe agradezco si pudiera orientarme en esta situación muchas gracias por su labor un abrazo la paz bueno pues la verdad es que este correo del cual voy a decir que no es un correo excepcional correos como este de este estilo pues lo recibo con cierta frecuencia en el que hay profesores católicos que sufren sufren porque la orientación de sus centros se ha secularizado centros católicos se ha secularizado mucho y entonces hay profesores que están sufriendo y entonces bueno pues el consejo práctico que este profesor pide pues no es fácil no es fácil yo creo que tiene que haber una un poco una combinación una combinación de estrategia por una parte pues ante la dirección del colegio pues yo creo que no será prudente que lleve un enfrentamiento de choque frontal pero sí ser transparente sí que de alguna manera pues incidir incidir diciendo a ver yo creo que pienso que deberíamos de poner especialmente acento en el aspecto evangelizador etcétera en nuestra educación es decir en el creo que un claustro de profesores o creo que la relación de un profesor católico con la dirección del centro tiene que tener también esa dimensión profética de decir pienso que a nuestros alumnos les haría mucho bien el que les presentásemos la persona de jesucristo atreverse a decir eso delante de la dirección creo que creo que es necesario que eso puede conllevar es terrible lo que voy a decir pero que eso puede conllevar un cierto riesgo porque quede marcado uno etcétera bueno asumamos el riesgo pero creo que habrá que hacerlo de una manera prudente pero el manifestar creo que es un error que nuestro objetivo esté en algo que no sea directamente la evangelización que la agenda 2030 es ambivalente que tiene incluso el hecho de que le pueda presentar a la dirección algunas reflexiones importantes que ha habido sobre la agenda 2030 por ejemplo la del señor Nuncio de España que en algunas conferencias ha hablado de la ambivalencia de los pros y los contras porque él estuvo precisamente cuando se aprobó la agenda 2030 era el representante de la santa sede ante Naciones Unidas bueno creo que por una parte y luego por otra parte tengamos en cuenta una cosa es que un profesor al final su incidencia su incidencia está en el testimonio que puede dar ante el alumnado y el testimonio que podemos dar en seis horas de estar con los chicos es grande es grande el testimonio de que los chicos sepan que bueno pues que en nuestro corazón que el tesoro de nuestro corazón es Jesucristo y que así lo y que así lo expresemos y lo compartamos y sin duda alguna el señor puede hacer un inmenso bien incluso cuando a uno le toque le toque pues llevar adelante su vocación educadora en aguas en aguas turbulentas poco claras incluso contradictorias pero claro uno tiene que ser claro llegado el punto yo siempre suelo suelo insistir en que los responsables últimos sobre la dirección la dirección pastoral etcétera de los centros somos los obispos y también los obispos debemos de ser conocedores y tenemos una gran responsabilidad por eso también es tan importante rezar por los obispos porque claro cargas una responsabilidad grande de ver cómo gestionamos gestionamos también todos los centros educadores en los cuales se está haciendo tanto bien pero que al mismo tiempo existe el peligro de que caigamos en esa especie de asunción de valores de valores comunes comunes y asumiendo poco a poco los antivalores adelante con la siguiente pregunta si nos escribe también Laura con otra pregunta dice buenos días monseñor munilla escuché su conferencia sobre mística cristiana versus mística natural y me gustó mucho hay frases de la biblia que son interpretadas por la nueva era desde el panteísmo como el conocido versículo de san pablo en el vivimos nos movemos y existimos o cuando jesús dice seréis como dioses o sed perfectos como mi padre es perfecto no obstante he de reconocer que personalmente no sabría cómo explicar de qué manera dios vive en nosotros y nosotros en él quizá por mi falta de conocimientos filosóficos de hecho estoy leyendo las confesiones de san agustín y los capítulos 2 y 3 titulados dios está en el hombre y el hombre en dios y que dios está en está todo en todas las cosas más no limitado a ellas y ciertas expresiones me han parecido un poco panteístas en el instituto yo solo estudié a sócrates platón descartes cant y mars con lo cual nos saltamos a aristóteles y santo tomás hasta ahora he pensado que dios creó el mundo físico y espiritual pero una vez creado el mundo físico con sus leyes físicas y químicas este no necesita de ninguna energía divina para subsistir sino que dios de vez en cuando interviene mediante milagros saltándose las leyes físicas que él mismo creó para manifestarse al mundo o cuando envió a su unigénito jesucristo por tanto dios estaría presente pero más en el plano sobrenatural que en el plano natural pero igual me estoy equivocando y dios también está presente de forma real como sustancia de algún tipo en el mundo natural físico le pido que me esclarezca un poco de qué manera está dios presente en todas las cosas creadas si está presente en ellas como sustancia real o solo como la impronta o firma del creador dios le bendiga bueno interesante lo que dice Laura la verdad es que me impresiona fijaros la importancia de un profesorado me impresiona que bueno yo estudié a Descartes Kant y Marx pero nos saltamos a Aristóteles y a Santo Tomás madre mía nos saltamos a Aristóteles y a Santo Tomás claro pues es que eso me lo dice todo claro de la laguna hasta qué punto un profesorado puede hacer que haya una laguna ¿no? de formación claro que dios está presente en el orden natural y no solo en el orden sobrenatural su forma de presencia es distinta pero no es menor no es menor la forma de presencia que dios tiene en el orden natural que en el sobrenatural en Santo Tomás de Aquino se habla de la participación del ser que es algo distinto del panteísmo es decir existimos porque ha existido nuestra existencia nace de una participación del ser de dios que no es panteísmo porque hemos sido creados no somos una especie de expansión del ser divino no tenemos una entidad propia y por eso hay un diálogo entre nosotros y dios allí donde hay panteísmo no hay no hay diálogo con dios que eso pasa en el yoga o pasa en el zen entonces ahí no hay diálogo porque en ese concepto panteísta no se distingue entre dios y la criatura nosotros tenemos una entidad distinta hay un diálogo entre dios y nosotros pero fijaros si dios está presente en el orden natural que si dios en este momento en el que estoy hablando 21 de octubre en este momento del final del programa del sexto continente si dios dejase de sostener el ser volveríamos a la nada o sea no es que dios hizo un acto creador puso en marcha el mundo y luego ya se ha desentendido de él hasta el día del juicio final que no el acto creador de dios es un acto continuo y repito que si dios no estuviese manteniendo en el ser el mundo pues volvería a la nada bueno esta charla a la que se refiere Laura mística cristiana versus mística natural y es la charla a la que me referí en el programa anterior cuando un oyente hizo un programa sobre hizo una pregunta perdón sobre el yoga y entonces bueno pues os invito a que quien quiera un poco más de formación sobre esto puede entrar en la página en ti confío en la página en ti confío punto rg y ahí en el buscador de la página teclea la palabra yoga y le sale esta conferencia mística cristiana versus mística natural en la que de alguna manera se habla de estos conceptos distinguir lo que es la participación del ser esas frases de San Agustín y de la propia sagrada escritura en él vivimos nos movemos y existimos en dios vivimos nos movemos y existimos no interpretándolas en un sentido panteísta sino en el sentido de cómo dios funda el ser todo lo natural también se sostiene en ese dios creador bueno tenemos el tiempo cumplido la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo 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 jesucristo